Hoy, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, queremos hacerte unas recomendaciones desde el programa de Riesgo Psicosocial de la Universidad. Primero, cultiva el autocuidado, no sólo al realizar tus actividades como estudiante o como colaborador o profesor, sino también al cuidar tu alimentación consciente, la práctica de tu ejercicio y al tener relaciones saludables en tu contexto. Segundo, ten presente que si de pronto sientes que estás teniendo un padecimiento de salud mental, tengas al alcance tu red de contactos cercanos, pero también que sepas que cuentas con las rutas de atención psicosocial desde el bienestar, si eres estudiante a través de nuestros psicólogos o si eres colaborador o profesor a través de la ruta de atención psicosocial que puedes activar en la empresa. Finalmente, ten presente que la salud mental es cuestión de todos, entonces no seas indiferente con tu propia situación o con la situación de las personas a tu alrededor.